¿Cómo hacer un soporte para sujetar los materiales de cerrajería? En este caso el problema principal que tenemos es que se cuelgan de esta manera, cuando queremos cortar, ya que por lo general todos los materiales nos vienen de 6 metros, y el soporte lo vamos a dejar a la misma altura de la mesa, en este caso a 81 centímetros de altura. Materiales, pinzas de presión, protección auditiva, visual, guantes, dos amoladoras, una con el disco de corte de hierro, otra con el disco de desbaste, un pedazo de ángulo de 2 centímetros y medio, por el espesor de 2 milímetros, una platina de 40 por 23 centímetros, una lima, electrodo 6011, una escuadra, un alicate, un pedazo de varilla cuadrada de 9 milímetros de espesor, y un recipiente con agua. Para realizar el corte del ángulo, descontamos la medida de la platina y de la varilla cuadrada. Cabe mencionar que también se lo puede hacer con esta varilla de media. La platina tiene 4 milímetros de espesor, más los 9 milímetros de la varilla cuadrada, nos daría un total de 13 milímetros, por lo tanto los dos pedazos de ángulos los cortaríamos a 79 centímetros, más 7 milímetros. Cabe mencionar que se lo va a armar con sobras de materiales. En este caso los vamos a unir de esta manera, para formar un tubo cuadrado. Lo mismo hacemos con el otro pedazo. Siguiendo con el proceso, sujetamos y comenzamos a puntear. El punteado lo podemos hacer a cada 10 centímetros, y luego pasamos el esmeril, esto a los dos lados. Siguiendo con el proceso, cortamos la platina. De igual forma, si queremos podemos redondear las puntas, en este caso a la distancia de un centímetro. Siguiendo con el proceso, centramos al tubo cuadrado, y cortamos 4 pedazos de varillas como estos, de 15 centímetros de largo, para reforzar a toda la base. Dale un like, y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campana que aparece, al lado inferior derecho del título del video. Siguiendo con el proceso, soldamos toda la parte de abajo, para lo cual el tubo cuadrado nos tiene que quedar a escuadra. Siguiendo con el proceso, punteamos las varillas de esta manera. Ya soldadas las piezas con el respectivo desbaste nos quedan de esta forma. Luego cortamos una varilla de 30 centímetros. Por lo general se asientan estos materiales. Tubos redondos, cuadrados, ángulos y más. El alto de las varillas las podemos dejar a 15 centímetros. Todo depende de los materiales que vamos a utilizar. Siguiendo con el proceso, punteamos. Las piezas nos tienen que quedar a escuadra. Ya acabado el armazón, nos queda de esta manera. Y si queremos lo podemos lijar y luego pintar. Además se lo puede mover a cualquier lado. Después de haber lijado, podemos pasar un trapo con detergente. Esto es para sacar el polvo y la grasa. Siguiendo con el proceso, pintamos. Y para que no se levante el polvo del piso, podemos humedecer un poco. Después preparamos la pintura. En el mercado podemos encontrar una infinidad de pinturas. Y en este caso es anticorrosiva negra brillante. También se la encuentra mate o sin brillo. Podemos agregar un poco de disolvente. No la hacemos tan aguada. Ya que cuando pasamos el soplete, la pintura se resbala. Después cernimos. El cernido lo podemos hacer con una media nylon. Para realizar este proceso es importante utilizar la mascarilla. Podemos comenzar de arriba hacia abajo. No. 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 Gracias por ver el video. Y eso es todo en este video.